Bicimat, el servicio de bicicletas públicas de la ciudad de Madrid, ha tenido que ser adquirido por la empresa municipal de transportes debido a las grandes pérdidas cosechadas por su gestión. Nos desplazamos a Varsovia, capital de Polonia y donde un servicio similar al de Madrid está triunfando entre los ciudadanos. Allí nos recibe Víctor González, ex consumidor de Bicimat. ...bastante positivo que exista en la ciudad y que lo veo bastante útil para la movilidad entre medias de la ciudad, que te recorta bastante tiempo y creo que es un servicio bastante bueno. Yo creo que aquí hay varios factores que han influido. Uno, a pesar de que es un sistema bastante positivo, uno de los principales problemas yo diría que es la educación, la educación. de lo que es la ciudadanía madrileña, porque lo que no puede ser es que nos den un servicio, a mi opinión, que ha sido probado, de bastante calidad y estén rotas, la gente las robe, la gente las destroce, la gente al fin y al cabo no tenga cuidado con ellas, no las tratase como si es algo de todos, como creo que es así. Y bueno, creo que eso es una de las grandes cosas que ha podido pasar, además de la aparición de nuevos servicios como Car2Go o Uber, servicios un poco más baratos tal vez y con menos frío para tiempos de verano. Sí, la verdad que sí, el único problema es que con una temperatura como ahora mismo de 0 grados y sensación térmica de menos 7, pues como podéis observar todas las bicis están ampliadas, ya que la gente con este frío pues obviamente no las coge. Pero sí, creo que al ser una ciudad tan planita, está bastante bien, además es un buen servicio. Bueno, pues antes de todo decir que este servicio deja de funcionar allá por diciembre, según tengo entendido, ya que con toda la nieve que seguramente caiga y con el frío la gente al fin y al cabo no las coge y las bicicletas se pueden ver perjudicadas, se pueden estropear. Bueno, ¿cómo funciona? Pues básicamente un estilo muy similar al de Bicimad, con una tarjeta te abonas y bueno, una de las grandes diferencias es que los primeros 20 minutos te cuesta cero slotis, cuando en Madrid te está costando 50 centimos la primera media hora. No es mucho, pero cero slotis y bueno, y la siguiente media hora, de 21 a 40 minutos son un slotis, un slotis al cambio son menos de 25 centimos, esa diría que es la principal diferencia, pero vamos, todo lo que por lo demás es algo muy similar a Bicimad, la coges en un punto y la puedes dejar en cualquier otro. Básicamente yo diría que la gente tiene algo de más educación, porque al fin y al cabo aquí siempre están todas en su puesto, no las destrozan, no te encuentras una bicicleta pinchada, sin pedales, yo en Madrid me he encontrado de todo y bueno, creo que es una gran pena lo que pasa en Madrid y de este tiempo, no te encuentras en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!